Preocupados, así se sienten los funcionarios de este, el cuerpo de bomberos de Valledupar, teniendo en cuenta que hace más de cinco meses no le cancelan sus salarios. Pero ¿cuál es la situación real? Aquí les contamos. Hoy en día la institución se encuentra céfalo, no tenemos representante legal, ya que hace unos días atrás suspendieron al comandante que teníamos en la actualidad por unos requisitos. Estamos viviendo la situación con cinco meses de salarios que nos están ayudando, seguridad social. Hay unos vehículos que están fuera de servicio, otros vehículos que no tienen combustible y no estamos acudiendo a las necesidades prácticamente que está pidiendo la comunidad. En vista de esto, hemos parado o hemos retringido ciertos servicios. No estamos parando en totalidad los servicios, lo que es emergencia, como incendios estructurales, incendios vehiculares, rescates en todas sus modalidades o derrames de materiales peligrosos, vamos a asistir con lo que nosotros podamos, con las uñas, como podamos, vamos a asistir a estas eventualidades. Lo que sí queda claro y estamos resaltando nosotros hoy en día, que nosotros no queremos que venga a suministrarle combustible X persona o X entidad a los carros y no se les solucionen las cuestiones de los salarios que nos están ahorita ayudando. Son cinco salarios que nos tienen. Seguridad social, lo que se llama de bonificación, prima, todo eso nos están ayudando en el día de hoy. Y lo más grave, como se lo dije anteriormente, nos están ayudando dos cuentas en la alcaldía, lo que es el mes de agosto, el mes de septiembre, pero como no tenemos representante legal, no hay a quién se les giren, por decir algo, estos recursos acá en la institución. Bueno, mira, un mensaje que le damos a nosotros, por decir algo, a la gobernación, que hizo una intervención días anteriores, donde vino el secretario de gobierno departamental con otros funcionarios, donde estaban haciendo una intervención en la parte administrativa, ahí se llevaron una serie de documentos sobre el representante legal, entonces nosotros queremos que nos solucionen eso. Quedaron de que posiblemente iban a mandar una persona encargada de la gobernación para que tomara la rienda en el momento de acá, de la institución, pero nada, hasta el momento estamos acéfalo, acéfalo sin comandante, sin representante legal. Y lo más triste es que no saben cómo viene el bombero, si el bombero vino con comida en su estómago o si le dejó alimento a su familia en su casa, no saben nada de eso. Queremos que si dice que el Consejo Oficial es la máxima autoridad, hombre, que por favor se reúnan y solucionen este problema que ya está causando muchas afectaciones en algunos compañeros. Incluso a algunos compañeros les ha tocado vender, empeñar sus bienes para suplir las necesidades de sus hogares. Yo creo que ya está bueno a las autoridades competentes como al alcalde, al secretario de gobierno municipal, que por favor se pongan la mano en el corazón y saquen esta institución adelante, que no la dejen acabar, por favor. No es capricho nuestro, no es capricho nuestro. Es muy difícil, incluso hemos tenido problemas internos, familiares, con las esposas, con los hijos, a falta de eso. Igual los que tenemos hijos estudiando en colegios pagos ha sido difícil tratar de mantener las pensiones al día. Entonces hacemos un llamado, ¿a quién hombre? A los entes gubernamentales. Hombre, ¿qué hay que hacer? Dialogar. Es el diálogo, llegar, buscarle solución. Hacemos un llamado al Consejo de Oficiales, que es la máxima autoridad de esta institución. Hombre, que se reúnan. No, hombre, encargo o en propiedad a alguien que quieran dejar ahí. Hombre, hay que salvar el cuerpo de bomberos. 40 años no pueden quedar en la calle, ¿verdad? 40 años ya de fundado. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que salven al cuerpo de bomberos. Y cuando salvamos al cuerpo de bomberos, estamos salvando a la comunidad. Hombre, ahorita lo dijo el sargento. Entonces, entramos en un cese de actividades. No queremos dejar desprotegida la ciudadanía, pero nos están obligando. No tenemos seguridad social. Si no puedo protegerme, no puedo proteger a los demás. Entonces, el llamado que hacemos es a eso, al diálogo. Señor alcalde, escúchenos. Sé que hay unos recursos. ¿De dónde? No sé, pero hay que sacarlos y girar y tratar de poner al día al cuerpo de bomberos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.